Tu figura está latente, maestro de nuestro acervo. Cada ventana un recuerdo que te hacen sentir presente. Los barrios altos que oyeron entonar tu serenata sienten orgullo por ello. Como esa luna de plata que supo de tus secretos, cuando al más indiferente lo conmovía en tu verbo. Y haciendo siempre propicia la noche con sus estrellas, contemplándose en el rima se ponía aún más bella, porque tu inspiración en su mágica virtud la hizo vibrar y sentir que tenía corazón. Y soñando otro imposible, quiso ser tu compañera. Sueño de noche limeña que un pregón lo disipó. Como los tuyos, los de ella no fueron más que primeras. Para los seños, los de estrellas, solo hermoso su iba a sur. Al observar que habían clases en las cosas del amor, en labios de Luis Enrique protestaste ante el Señor. Propongaste la igualdad siendo superior a todos. Ese fue tu humilde modo de buscar felicidad. De no haber sido poeta, hubiera sido pintor. Marco le falta ese amor que en tu sueño dio que expresa. Le pusiste poesía hasta una huella en la arena, donde tu nombre y el de ella miró el mar con ironía. Felipe, en tus cinco esquinas, cocharcas y el chiriboyo, se ha detenido el tiempo así como en tu santuario. Las calles que recorriste están como las dejaste. Los callejones, las rejas, los postones y postigos siguen de mudos testigos con ventanas y mamparas en que tu alma se impregnara de ofrendas a tus amigos. Ya no está la obrerita, mi jacobo leñador, pero ha quedado el rumor de tu música bendita. Hay muchas noches serenas en que parece escucharse los trinos con que inundaste nuestra lima de bohemia. Y para Consuel Dicha, con casi ochenta abriles, te trae siempre hasta nosotros, Teófila Coco Ramírez.